El sector juvenil y universitario de la Unidad Nacional emplazó a los integrantes de la coalición a responder las demandas que fueron planteadas para su adhesión a esa plataforma opositora. A través de un comunicado, los dirigentes juveniles emplazan a la coalición a dar respuesta antes del 31 de julio a las 5 de la tarde, a fin de cumplir con lo prometido. Entre las demandas planteadas por los jóvenes están un voto por cada organización juvenil opositora para un total de 5. Asimismo, la participación de un joven, una mujer y un adulto en las delegaciones de las 7 organizaciones firmantes de la coalición. Se esperaba que el pasado 28 de julio la coalición decidiera sobre estos aspectos del sector juvenil, pero el tema fue pospuesto para los próximos encuentros. Marcos Medina, Noticias 12.